si hay algo de días con este brincas acá no puede brincar en ese o te caes y me lo pasé de una y que estamos haciendo aquí digamos que es este juego por favor bendito que hace aquí hace unos días me preguntó alguien me preguntó como que sueles hacer cuando te cansas de jugar phantom forces o destruido los huevos van malo aislas que es lo que juegas y esto es prácticamente una de las cosas que hago para para entretenerme y divertirme este mapa se llama speedrun 4 esto fue uno de los primeros juegos que yo jugué en roblox y decidir el canal porque dije puede estar bien por qué razón por porque les puedo mostrar algo y es que cuando 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 phantom force y esto no funciona esto lo que juego normalmente debe haber aquí suscriptores que que tengan ya se lo hayan podido pasar todo completo sin problema alguno yo soy realmente muy malo los primeros niveles son bastante fáciles ya ni después del nivel 4 y eso me da un poco de problema pero nada que no se pueda superar no ahí me la comí así que eso lo que vamos a estar haciendo tengo la música de fondo así que este vídeo no va a tener no va a tener anuncios así que aprovechen no parece que me va a saltar el copy brinca acá ya tengo un compañero me quedé un poco corto sinceramente ahí estamos este es bastante sencillito vamos a intentar pasarnos todos los niveles posibles y mientras tanto vamos a estar hablando un poquito de algunas cositas nuevas que estoy pensando hacer tengo pensado hacer varios sorteos más así que muchísimas gracias a todos los que están no llegas no llegas no llegas yo muchísimas gracias a todos los que están apoyando la serie apoyando los sorteos y todo en el canal chico ya estamos llegando casi a 10.400 subs así que por ahí vienen los 11.000 que no está nada mal ya prontito vienen sorteos y vienen otras cosas así que por lo menos bien 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 este juego no es difícil músico t esta es la música que más me gusta esta música calladita tranquilita para este mapa por acá bien pegado al borde bien pegado al borde para que poder subir así con calma hacer así así como si quita tranquilita chicos esto que son así normalmente no requieren un brinco el yo hemos estado mejorando aquí voy a perder un par de veces lo digo lo digo y pierdo la primera men me gustaría saber chicos ponganme en los comentarios hasta qué nivel ustedes han llegado en este juego porque yo sé que no hay necesidad de hacer nada de lo que estoy haciendo pero este compañero este no es difícil lo que pasa es que en este me quiero adelantar siempre este siempre me quiero adelantar y lo que hago es meter las patas aquí no tienes que brincar nada esto simplemente llegas tranquilamente no es que si es que estoy intentando adelantar más de la cuenta lo cual nunca nunca es bien nunca está bien adelantar tanto ahí le cogí el truco no debería tener más ningún problema mierda venga venga yo sé que puedo hay suscriptores también la partida así que bien 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 músico te del bueno y adelante y se puede brincar eso sí eso lo sabía no tengo que brincar vuelvo a caer en el mismo sitio lo bueno es que ya más o menos te vas acostumbrando y tú mismo te das cuenta de cuál nivel puede brincar el cual no ahí estamos ahí estamos no quiero hacerlo así pero bueno si lo hacemos así no los pasamos muy rápido así que este es fácil este me lo tengo que pasar de una este me lo tengo que pasar de una sin fallo llegar al canal este es el más fácil de todo yo creo para mí está el nivel más fácil no sé si es porque el que más practique en su tiempo y casi este es malísimo venga 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 concentrado el yo mo sí señor no es difícil lo que pasa es que me tengo que tengo que recordar tengo que recordar cómo se hace el nivel si hay amaguerles días con este brincas acá no puede brincar en ese no te caes no me lo va a hacer de una perfecto nivel 7 vamos allá yo llegué a ver que fue el 12 el nivel más que más lejos he llegado chicos es el nivel 12 nunca o que yo recuerde nivel 12 si yo creo que fue nivel 12 pero ya que estamos aquí yo sé que es más fácil pasarte lo más rápido pero para mí muy bien el yo mo y yo me puedo hacer haces trampa porque te detiene claro que sí joven claro que sí tiene todo usted tiene toda la razón pero bueno aparte de no no pasa nada vamos a intentar pasarnos este sin parar ahí estamos esto es lo que pasa cuando yo mono para no es difícil este nivel no me parece tan complicado no 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 me suicido que volvemos a intentarlo no no es difícil solamente pues así que hay que hacerlo me acuerdo que había uno de unos edificios ese sí que me dio un montón de problemas le di el botón le di al botón pero parece que no no así de fácil venga 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 uh tenemos un musicote ahí toda venga venga detenemos venga muy bien ahí estamos y vamos allá cinco estrellas por este es el de los edificios este me da un problema recuerdo que en su tiempo cuando cuando por primera vez jugué este mapa este fue el que estuve como media hora en este mapa Lo recuerdo, pero como si fuera ayer Me daba un problema Esta parte es súper sencilla Ok, ya está bueno con esto ¡No! Casi al final Casi al final Casi al final, pero bueno El principio no es difícil Casi toda la parte complicada viene después de este giro El problema ahí es ese mismo Que es pequeño, pero vamos a cogerlo con calma Yo lo intenté hacerlo rápido Vamos ahora a hacer un poquito de timing Un poquito de detenerme Porque no tengo problema No tengo problema porque esto no es el modo hardcore Ni nada, así que Podemos detenernos en cualquier momento La salvé ahí de milagrito Bien Bien, 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 bien Estrella Y vamos a la isla Sí señor Ok Me tengo que detener Porque voy muy rápido Estoy brincando como que mucho ¿Voy para el nivel 11? ¿En serio? ¿Qué me comentas? Bien, bien, bien Vamos a intentar llegar al nivel 12 A ver si es verdad que el nivel 12 fue el último que yo hice Bien, bien, bien Parece que no Pero este juego es tan entretenido A mí me Me entretiene un montón Sinceramente Es de los que más juego Así cuando estoy Tranquilo De hecho tengo una cuenta aparte Que solamente juego esto Es cuando estoy Cuando me están haciendo mucho Mucho focus Y así me quiero calmar Para poder grabar Suelo jugar esto Venga Uff No, yo creo que Yo creo que este nivel Yo no lo había hecho No, este nivel es nuevo LOL Vamos a ganar este nivel Vamos a hacernos este nivelcito Vamos a jugar este nivelcito Porque Tiene buena pinta Metí las patas un poquito Vamos a jugar un ratitito más Un par de minutillos más Como mucho Uff Uff Si no Es que cada vez Se complican más Si te soy sincero No sé Si ya yo me había pasado Este nivel Pero yo sé Que me lo acaba de pasar Así que Ah si Yo me había pasado Este nivel Yo había llegado A este castillo Ese también Ese también es complicado Para mí Bueno, bueno, bueno Después puedo hacer Un speedrun Puedo intentar Sin morir Puedo intentar hacerlo Sin morir A ver Bien Bien Uff Llegué de milagro Chicos Eso es lo malo De detenerte Que a veces Por más que te detienes La pifias Creo que Creo que lo tengo Ah, yo Pero te detienes Simón, Simón Estoy aquí Este sí que no ha llegado Y no recuerdo La música Así que A ver Esta música Sí que tiene copyright Pero bueno No pasa nada Como quiera Hostia Chaval Vamos allá Uff Me la pasé La primera Ah, pero te la pasaste La primera Porque vas lenta Simón, Simón Simón Ya lo sé Uff Me gustan estos Le di Le di a brincar A veces No sé si es mi Mi teclado Que se está dañando Puede ser O si Es el juego Que a veces No coge bien El control Ya lo veremos Aquí Uff No 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 te puedes agarrar Ahí en serio Mierda Tuto 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 Vamos a ver Si lo podemos Seguir Corridito Eso es lo que pasa Cuando te detienes Hostia What Ah no, pues ahora soy hacker también Yo no sé, yo sé que yo me lo voy a pasar Este tiene que haber sido un bug o algo así extraño Este definitivamente no me lo había pasado Este para mí es nuevo Así que vamos a cogerlo con calma Me cago en lo LOL Ya esto es otra cosa mariposa El problema de frenar en el aire No puedo frenar en el aire a menos de que Tengas el Tengas como que la Tengas la pieza de abajo Porque si no, no va a frenar No, no llegas ahí Ven, último intento, último intento Venga, venga, venga Si no lo dejamos por aquí Y luego continuamos Si no me di cuenta que desde aquí es mucho más Porque no llego Ah, uno más, uno más, uno más Estamos en nivel 16 Así que no está mal Estamos a la mitad, ¿verdad? Nivel 30 Más de la mitad, por lo menos Pues bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós